¡Suscríbete al canal! La apertura con los medios también fue reconocida y en este caso, el membrillo que califica la peor accesibilidad le fue entregado a la vicepresidenta del país, Roxana Valdetti, seguida por Roxana Sovenes, ministra de Ambiente. El mango verde fue para Ramón Tobar Morales, jefe de la superintendencia de bancos, seguido de la intendente de aduanas de la SAT.